Vestigios de Conocimientos Ancestrales Selección International Heritage Film Festival, 2024 International Ecological Film Festival, To Save and Preserve, 2024 Festival First Time Filmmaker Sessions, 2024 Festival Iberoamericano de Caracas, 2023 Festival Miradas Diversas, 2023 Festival de Cine de Maracaibo Festival Nacional de Cine de Mérida Un viaje por una geografía mágica Vestigios de Conocimientos Ancestrales Un largometraje documental de Miguel Ángel Tisera Pronto en Cines